Integrantes de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación participarán de manera protagónica en las próximas elecciones de 2015, donde los michoacanos elegirán gobernador, presidentes municipales y legisladores, anunció el líder sindical Juan José Ortega Madrigal. La sección 18 participa protagónicamente en los procesos electorales del Estado de Michoacán. En rueda de prensa anunció que apoyarán a un partido de izquierda, aunque por el momento no dio a conocer a cuál será o si incluso lanzarán a un candidato independiente. Vamos a ir con el pueblo en general, vamos a ir con los sectores que coinciden con nosotros, desde luego con la izquierda. Esto no significa que vamos con el PRD, ni con Morena, ni con cualquier otro PT. Tras recalcar que en breve establecerán pláticas con los posibles candidatos de institutos políticos de izquierda, rechazó la creación de un partido antagónico a Nueva Alianza. Con información de Oscar Suárez, informa Guasar TV.